hola chicos qué tal pues estoy afuera pero no estoy en el campo ni en la calle estoy en la parte de atrás de la casa como se ve y estoy tomando no estoy tomando un té ya que ahora no tomo té no tomo café tomo a ver si lo que tomo estos días es agua caliente con un poco de miel miel de la localidad miel de de pedro el colmenero y me gusta mucho la verdad es que me encanta me encanta pero tuve que dejar de beber té el té y el café porque me causaba no me sentaba bien la verdad no me sentaba bien pero bueno quiero hablar de una cosa es una observación que he tenido hoy estábamos grabando un episodio una lección de ser socio cintia y yo y cintia se puso a hablar de youtube y hizo una broma y decía bueno hay que picar el botón de suscribirte y también el pulgar de me gusta y por qué por qué dijo eso porque parece que en todos los vídeos en todos los vídeos de youtube hoy en día te están nada más nada más empezar el vídeo te están pidiendo que piques en el botón de suscribirte y también en me gusta directamente y es como es un es como un no sé pasa tan frecuentemente y créeme que todos hemos pasado mucho tiempo en youtube viendo vídeos y es como es lo que dicen cada vez directamente y cabrea y os digo porque cabrea cabrea en mi opinión y solamente es mi opinión pero yo no tengo problemas me suscribo a muchos canales muchos canales tampoco tengo problemas a la hora de picar en like no en me gusta no tengo problemas pero que lo decida yo vale que quiero decir que para suscribirme para picar en like yo tengo que escuchar algo interesante tiene que gustarme el vídeo vale entonces yo no sé si me gusta o no al principio del vídeo dicen hola bienvenido a mi canal pero antes de empezar por favor que piques en like no es como espérate espérate dame algo de contenido súper interesante dime algo súper interesante y luego decido sí o no intentan convencerte directamente sin sin decirte nada nada más y no entonces es un consejo mío dejar de hacerlo dejar de pedir eso porque ya todo el mundo conoce youtube ya sabemos cómo funciona sabemos cómo suscribirnos cómo picar en like o en dislike no en no me gusta ya sabemos entendemos no y cuando alguien me me está explicando cómo por ejemplo te ponen a veces un como un una imagen un vídeo chiquitito de un efecto no especial de cómo uno pica el botón te muestra un dedo que hace clic como si como si sin esa esa imagen no supieras no como si no supieras hacerlo y bien lo sabemos bien lo sabemos entonces no es necesario poner visuales no de mira así y se hace y que ching y suena la campana no ching a ver hay que dejarlo porque es como como si si fuéramos niños no o para usar una palabra que uso un hombre en un comentario subnormales que no somos inteligente somos personas normales y corrientes y no no tenéis que que hablarnos como si fuéramos idiotas o niños mejor dicho no suficiente tenemos con las los otros medios que nos tratan como niños entonces ya mira vuestro trabajo y yo hablo de mi trabajo también porque nosotros trabajamos en internet y en en todo el tiempo en el que hemos trabajado en internet creo que nunca hemos pedido eso y no ha sido necesario porque en mi opinión si tú puedes dar o presentar un vídeo de alta calidad la gente va a hacerlo automáticamente va a decir me gusta pero no ves más poder tiene tienen las palabras o el pensamiento sabes me gusta voy a ver más de este canal eso es mucho más poderoso que me gusta es que todo eso como comentarios de picar en me gusta y todo ha perdido la fuerza que no significa mucho entonces creo que tenemos que volver a ser más más personas de verdad de si me gusta por dios cojones me encanta este canal voy a picar en el botón y dejar que decidamos nosotros somos capaces somos personas adultas somos somos gente gente normal entonces no tenéis que tratarnos como gente anormal vale entonces un contenido de alta calidad vale una sonrisa y y ya de forma natural vamos a aplicar en donde deberíamos picar vale y vamos a tocar donde deberíamos tocar no es necesario meternos caña cada vez vale chicos me voy hasta luego adiós no 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 ¡Gracias!